¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! ¡Ala, la, la! Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a los que están de lejos. Antes que nada agradecer a la participación de Guadalajara por abrir estos espacios ahora virtuales, ¿no? Para poder entablar el diálogo, la mesa del día de hoy es proyectos editoriales recientes, los retos de hacer y vender libros, y estoy también muy contento que nos acompañan estas editoras de distintas latitudes de la industria editorial en español. Se encuentra Guadalajara de Perla Ediciones, Sol Salama de Editorial Tránsito y Lorena Fuentes de Banda Propia Editora. Antes de entrar en materia dura y conversar sobre las dificultades de la producción editorial, me gustaría dar la palabra para que pudieran presentarse un poquito y nos hablen de su trayectoria, de su proyecto, ¿no? de su sello. Entonces, si quieren comenzar, podemos comenzar con ustedes. Bueno, si quieren podemos comenzar con Lorena, ¿no? Ok, gracias. Bueno, primero les agradezco la invitación, estoy muy contenta de estar acá y de poder conversar con ustedes y además conocer sus proyectos. Bueno, yo soy de Chile, tengo trabajo en el sector editorial desde hace como cinco o seis años, ya he trabajado en distintos proyectos. Actualmente, los que les contaba también antes, trabajo en Anagrama paralelamente, como coordinadora en Chile, y desde el año pasado, junto a una socia, María José Yaxic, decidimos formar Banda Propia Editoras, ¿ya? Banda Propia Editoras es un sello, bueno, este es nuestro segundo año, es un sello pequeño, con una vocación muy literaria, somos un equipo pequeño, o sea, somos las dos editoras y una diseñadora estable, publicamos alrededor de seis o ocho títulos anuales, ese es nuestro plan, aunque, por supuesto, este año tuvimos que hacer algunas modificaciones y se nos retrasó un poco el plan y se nos acotó. Tenemos dos énfasis, publicamos autores latinoamericanos y caribeños, contemporáneos, que consideramos como voces representativas de la literatura de la región contemporánea, que son reconocidos o que han funcionado muy bien en otros países, pero que no han tenido ediciones locales, ese es como un énfasis, ¿ya? Como poner en circulación voces literarias que no habían circulado antes acá en Chile. Y también tenemos otra línea muy importante, que es el rescate de obras de mujeres revolucionarias, creadoras, destacadas en algún ámbito de la creación o del pensamiento crítico, y que no hay traducciones o no se leen hace mucho tiempo, o que son desconocidas o en medias invisibilizadas por la historia, y las colocamos nosotros en diálogo siempre con escritoras contemporáneas. Y hemos apostado también harto por la traducción, la primera traducción de obras al español. Y funcionamos con tres colecciones bien definidas, que voy a aprovechar de mostrarlas un poco también. La colección de rescate de la obra de mujeres se llama Perdita, y trabajamos así los libros, son solo portadas tipográficas, tiene una propuesta de diseño como bien particular, que son estas portadas tipográficas en las que no sale como el título del libro, sino que solo los nombres de la mujer rescatada, que en este caso es Rosa Luxemburgo, y la escritora contemporánea que la lee, que en este caso es Diamela Altín. Y este libro en particular son Cartas de amor de Rosa Luxemburgo. También la colección contemporánea, estos son los libros de la colección contemporánea, tenemos acá cuatro libros, hemos publicado a la escritora haitiana Edwidge Dantica, que es este que les mostré, a Rita Indiana, a Luciano Lamberti, que es un narrador argentino, a Juan Cárdenas, que es de Colombia, y nuestra tercera colección se llama Destinos Cruzados, y son crónicas urbanas, crónicas literarias, siempre de un hombre y una mujer que escriben sobre una ciudad en la que no viven. Y ahí tenemos tres títulos, tenemos de París, que es Enrique Vilamatas y Silvia Molloy, tenemos Bogotá, que es Slavo Zucic y Alejandra Costamaña, y tenemos uno sobre Chile, que es María Moreno, de Argentina, y Yuri Herrera, de México. Y trabajamos con esas tres colecciones, que son las que tenemos por el momento, bien definidas, y bueno, eso es Banda Propia. Muchas gracias, Torrena. Pasamos si quieren con Sol, para que nos comentes de Editorial Tránsito. Genial, muchas gracias, y encantada de conoceros virtualmente a todos, que esto es lo bonito que está teniendo este momento trágico, que estamos poniéndonos caras a personas que no nos conocíamos y conociendo otros proyectos. Bueno, yo soy Sol Salama, de Madrid, y soy la fundadora y directora de Tránsito, que lleva ahora mismo dos años, acabo de cumplir con Tránsito dos años este octubre. Yo empecé en el mundo editorial, pues, trabajando dos años antes de fundar la editorial. Empecé como correctora, como correctora con un bolígrafo rojo, en empresas de servicios editoriales, y luego pasé un año como asistente editorial, apenas un año, como asistente editorial en Penguin Random House, en Madrid. Y bueno, allí me di cuenta de que, o sea, no hice más que corroborar que lo que quería era montar mi propio proyecto, que fuera literario, y poder defender mis libros. Y fue así como fundé Tránsito un poco después, gracias también a, gracias y desgraciadamente, porque mi padre murió, entonces me dejó una herencia modesta. Y bueno, fue entonces cuando me lancé con este dinero y con todas las ganas acumuladas a algo muy arriesgado para mí, porque, bueno, para mí y para todos, somos todos una panda de locos, ¿no? Un poco. Porque, como siempre, el pastel estaba muy dividido ya, ¿no? Había muchas editoriales independientes, pero bueno, como siempre decimos, en verdad hay hueco para todas. El caso es encontrar, hacerlo bien, encontrar una línea y definirte muy bien, ¿no? Como contaba Lorena. La cosa es que yo, bueno, pues tomé, sí, me obsesioné mucho con esto de la línea editorial y yo creo que la línea editorial, el diseño, que también elegí uno muy minimalista, basado en el collage, que pronto me distinguió, y también tomé la decisión de publicar solo autoras, como un gesto reivindicativo y político muy importante para mí. Y bueno, el propósito de Tránsito es crear un catálogo en el que convivan autoras de todas partes, de todas las edades, cuyos textos puedan dialogar entre sí y que tengan un punto en común siempre, y es que de sus textos no se salga ileso, no se salga tan indemne. Me gustan mucho los textos de carácter fuerte, que ahonden un poco en las emociones para hacernos entender mejor el mundo, que creo que eso al final es la literatura. Los libros de tránsito son muy literarios. Y por ahora el catálogo está desvelando mucho mis capacidades, porque tengo a varias autoras latinoamericanas, a un par de autoras francófonas y a dos anglosajonas. Entonces, bueno, poco a poco quizá vaya ampliando, o a lo mejor se quedará ahí, que es lo que yo puedo leer, porque en otros idiomas no puedo leer. Entonces, no puedo acercarme tan fácilmente a las autoras. Me fue bien, a pesar de que sea tan literario, a pesar de que el equipo sea muy pequeño, porque soy yo como editora y yo como todo lo demás, fundadora, editora y puntos suspensivos. Y Donna Salama, que es mi hermana y es la gran diseñadora. Y la verdad es que pronto creamos un hueco importante en el mundo de la edición independiente en España. Es sorprendente, la verdad ha sido sorprendente, quizá por las apuestas tan arriesgadas que hemos traído. Hay una cosa que me encanta y es volver a publicar autoras cuyos libros, quizá en el momento en el que se publicaron, o las editoriales que las publicaron no generaron lecturas muy amplias. Y también creo que ahí tenemos las editoriales independientes una gran oportunidad. Y de hecho, uno de los libros que he publicado después del confinamiento ha sido La Cresta de Ilión, de Cristina Rivera Garza. Y ha sido tremendo este libro tan complejo y a la vez tan interesante, la lectura que tiene del género y todo. Pues yo qué sé, creo que Tránsito ha encontrado un público amplio, afín en todo, en las librerías, de lectores y en la prensa. Entonces está siendo muy bonito. Pero bueno, he publicado 12 libros hasta ahora y yo quería subir, llevo dos años y he publicado 12 libros. Yo quería crecer, estaba creciendo, quería subir quizá 8, pero no. Lo que he hecho ha sido amarrar el barco e intentar conservar un poco todo lo que he conseguido hasta ahora. Y ahora me encuentro en un momento de inquietud y de preocupación, de observación también de las librerías. Y claro, yo no había tenido ninguna crisis hasta ahora, no llevo muchos años en el sector. Entonces, bueno, me encuentro como armando ideas y recopilando, pues yo qué sé, información con colegas. Para bueno, porque no creo que esto sea un momento de crisis puntual. Estamos muy lejos de estar viviendo una crisis puntual, sino más bien como un momento en el que quizá nos convenga para retroceder un poco, para observar a los nuevos lectores y los nuevos hábitos, para juntos ver hacia dónde vamos. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias. Buendolín, ¿quieres contarnos? Sí, claro, gracias. Hola a todos. Bueno, yo les cuento. Yo tengo en el sector editorial a lo mejor unos 15 años en total. Estuve en Penguin Random House durante 12 años más o menos. Renuncié en 2018. Y cuando renuncié no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Todo el mundo pensaba que yo ya tenía, digamos, una especie como de coartada o un plan B, pero en realidad lo único que yo sabía es que el gran grupo ya no era para mí. Y renuncié en 2018. Hacía cosas muy bellas y tengo muchísimo cariño por todo el grupo Penguin en el mundo. Y empecé a hacer traducciones, ediciones independientes, dar clases, etc. Y allí me embarqué yo por amor en una tarea como traductora que a mí me hacía mucha ilusión. Pensando que, a sabiendas de que iba a tener que traducir aquello que me asignaran, más allá de aquello que sí me hacía muy feliz. Yo traía ya desde hacía mucho tiempo una obsesión con un libro, que ahora les puedo mostrar en Perla Ediciones, que es La hija del rey del país de los elfos, de Lord Dunsany. Yo amo este libro muchísimo y como traductora me parecía que era un reto importante. Y entonces me di a la tarea de comenzar a traducirlo por mi cuenta y pensaba, terminada la traducción, trato de vendérselo a algún editor. Le digo, oye, cómprame el libro, aquí compras los derechos y aquí gestionas el prólogo de Neil Gaiman. Y me embarqué yo en esta operación íntima, sin mayor afán que dar a conocer en español una nueva traducción de un libro que amo profundamente como lectora. Y al mismo tiempo, un editor me pasó, me pidió que tradujera un libro que también me cambió la vida. Para mi fortuna igual, esto está hecho, como decía Sol, no son puros azares. Uno nunca sabe qué viene por fortuna y qué ocurre por desventura, pero al final nos ayudan a movernos. Y entonces me pidieron que tradujera este otro libro, que es El rey mono, de Guchengen, en la versión del sinólogo Arthur Wally. Y empecé a traducir este libro y estaba trabajando a la par, digamos, en El rey mono y en el donzani, y me voló la tapa de los sesos. Entonces, digamos que ya estando en estas, me volví loca y entonces pensé que quizás podría hacer realidad el sueño de tener una editorial propia. Un sueño no desde una perspectiva romántica, porque como las que estamos aquí sabemos, y seguramente la mayoría de la gente que nos escucha, ninguno en su sano juicio hace esto por dinero, ¿no? Porque lo único a lo que te lleva es a la frustración absoluta y total. Entonces, en ese momento concebí a Perla Ediciones como un proyecto que podía hacerme feliz, que podía gestionar en lo que conseguía otra chamba que, digamos, me permitiera al menos pagar mi hipoteca. Así es como surge Perla Ediciones. En ese momento, le estoy hablando por ahí de terminar las dos traducciones como en octubre del año pasado. Y en octubre del año pasado empecé a hacer algunas llamadas para ver quién me prestaba un poco de dinero, ¿no? Porque los editores, a menos que tengamos alguna cosa muy sorprendente y mágica, pues por lo general yo nunca tengo ahorros, ni tengo de dónde echar mano para poner, digamos, un editorial. Porque nosotros sabemos que pese a que los gastos fijos quizás no son muchos, la inversión sí tiene que ser seria si quieres que surja un proyecto que esté a la altura de lo que tú te imaginas desde el amor por los libros. Entonces empecé a hacer unas llamadas porque en aquel momento mi única idea era tímidamente poner en el mercado el rey mono, la hija del rey del país de los elfos. Y en esas llamadas, que me costaron un montón de trabajo, porque a mí me costaba mucho trabajo pedir favores muchísimo, dos amigas queridas que sí tienen en línea su vida financiera, dijeron, no, güera, sí, pero no es un préstamo, que sea una inversión y hagamos esto en IAS y hagamos que Perla Ediciones ocurra. Y así es como surge Perla Ediciones, se constituye la SADCB en febrero de 2020. Nuestra línea editorial, pese a que como todos sabemos, en un catálogo editorial convergen las pasiones y las obsesiones del editor, no, entonces involuntariamente hemos de momento consolidado algo con cinco títulos que están en la calle. Entonces el rey mono de Uchenén, no tenemos colecciones apenas, pues nada más la editorial, entonces el sello es el rey mono de Uchenén, la hija del rey del país de los elfos, con el prólogo de Neil Gaiman, el epílogo de Stiyoshi. Estas dos cubiertas son de Gabriel Pacheco, a quien yo admiro y quiero muchísimo. Tenemos un Arthur Magen aquí, siguiendo el canon eso de lo fantástico, pero más en la beta sobrenatural. No, ay, perdón, creo que estoy enfocando mal, ajá. Aquí, pues claro, había que ir y conseguir ese prólogo de Guillermo el Toro, una vez más con el epílogo de Stiyoshi. Nuevas noches árabes de Robert Louis Stevenson. Este es un volumen que se desprende tal cual de la biblioteca personal de Borges. Aquí tenemos el prólogo de Borges y un epílogo de Pavese. Y finalmente, un clásico del romanticismo alemán, que es El hombre que perdió su sombra, de Adelbert von Chamizo, con el epílogo de Thomas Mann e ilustraciones de un ilustrador mexicano muy querido. Estos son los primeros cinco títulos. Tenemos cuatro más en el tintero. Tenemos Algernon Blackwood, los mejores relatos de crimen insuspenso según Alfred Hitchcock. Tenemos mitología de Edith Hamilton y un libro que a mí me parece una joya maestra aún no descubierta, una obra maestra, perdón, que se llama La Casa de Nuestra Madre, de un inglés que se llama Julian Gloach, con reminiscencias del Señor de las Moscas. Y como pueden ver, hasta este punto, nuestra vocación es la traducción. Nos hemos, repito, inscrito a la sombra del canon de lo fantástico, pero estamos tratando de rescatar clásicos contemporáneos, es decir, no libros que estén libres de derechos. El único en este caso que no paga derechos de autor es el Stevenson, pero estamos pagando por un prólogo de Borges, por una nueva traducción y por un nuevo epílogo, por un epílogo también, digamos, medianamente reconocido, canónico. Es un proyecto de vocación 100% de hechura, 100% mexicana. Trato de trabajar con traductores, diseñadores, ilustradores, colaboradores mexicanos para dar a luz un proyecto que ojalá, espero, algún día acabe inscribiéndose en el gusto de los lectores, pues digamos, más sofisticados, ¿no? Y atendiendo sobre todo al público mexicano, latinoamericano, y con la ilusión de que el día de mañana la gente quiera toda la colección y todos los libros. Así que ya no quiero hablar más, eso es lo único que les diría. Sobre Perlevisiones. Muchas gracias, Nondolín. Bueno, pues después de este panorama general, ¿no? Y de toda esta biodiversidad, me presento yo rápidamente que el día de hoy me ha tocado ser juez y parte. Yo soy Carlos Farmenta, soy estudiador en Impronta Casa Editora, soy en Guadalajara, en México. Es un proyecto editorial cuya particularidad es que rescatamos las máquinas viejas en todo esto que ha sido el restringimiento de la impresión tipográfica, las máquinas que imprimían los libros antes de la era, o bien fotográfica y luego digital, y hacemos libros con esas máquinas. El catálogo es Literatura, Arte y Humanidades, y la casa, además de todo, tiene una librería independiente, donde también ponemos a disposición de los lectores justamente un fondo de Literatura, Arte, Humanidades y Diseño. El proyecto tiene 5 o 6 años, también es un proyecto reciente, y ahora ya somos 12 personas trabajando ahí en la casa. Pues, bueno, para entrar en materia, pareciera que ahora todas las discusiones están atravesadas en todos lados, a partir del incidente, claro, de la pandemia que transformó el mundo durante, no sabemos cuánto, desde marzo. Mi pregunta tiene que ver con el antes. ¿Cuáles han sido las dificultades, o cuál era el panorama cuando ustedes arrancaron en el mundo editorial, tomando en cuenta que además la apuesta es de una producción editorial independiente? Entonces, cuéntenme un poquito sobre qué dificultades hay que sortear, cada geografía tendrá una realidad distinta al respecto. Podemos ir en el mismo orden, si quieren, podemos comenzar con Lorena. Sí, bueno, nosotros acá en Chile igual vivimos una situación también inédita, digamos, el año pasado, y que fue cuando nosotros partimos con Banda Propia Editora, porque empezamos a planificar y a proyectar el sello durante el primer semestre del año pasado, y nuestras publicaciones empezaron a salir el segundo semestre. Y tuvimos en octubre el estallido social, que me imagino que ustedes han podido enterarse de eso por las noticias, etc., y que fue una ola de protestas que estalló el 18 de octubre del año pasado, y que, bueno, que fue una ola de protestas muy necesaria, permitió tener recién un plebiscito para cambiar la Constitución, pero que también significó una crisis económica que no se vivía en Chile hace 30, más de tres décadas, y un momento de mucha inestabilidad, y también un primer momento, previo a la pandemia, de cierre de librería, suspensión del lanzamiento, todos los problemas de distribución, suspensión de ferias también, de las ferias por lo menos las que se hacían acá en Chile, nos hizo el año pasado la Feria del Libro de Santiago, y además, en Chile, el segundo semestre editorial es muy importante, es cuando, por lo menos para el mundo del libro independiente, porque es cuando son las ferias del libro independiente, y casi todos planeamos el catálogo en esas ferias también, entonces, la mayor parte del plan editorial se publica, o las editoriales aceleran el plan editorial en el segundo semestre, y coincidió con este estallido, que también produjo como un estado medio de shock en la población, entonces, tampoco era fácil estar promocionando en ese contexto político y social en que vivíamos, estar preocupado de promocionar las propias editoriales. Entonces, tuvimos ese primer momento que impactó a todo el sector editorial, y cuando esto se empezó a recuperar y ya esperábamos retomar los planes editoriales y tener como un año más estable y con las librerías funcionando y todo, vino la pandemia. Porque además, bueno, como en todo el hemisferio sur, enero y febrero acá en Chile son vacaciones, digamos, entonces, tuvimos un octubre, un noviembre y un diciembre muy movido, enero y febrero, muy bajo siempre, todo el año, o sea, todos los años, y en marzo ya empezó la pandemia. Entonces, se nos juntaron esos dos esos dos agregamientos en Chile, digamos, tuvimos como una doble crisis y ya veníamos con una crisis cuando vino la crisis propia de la del coronavirus. Y nosotros, como banda propia, partimos en ese contexto también. Entonces, hemos tenido, digamos, desde que nacimos, hemos estado enfrentados a este contexto y a este panorama como inédito, con problemas de distribución, con puntos de venta cerrados, con suspensión de eventos, con todo el año pasado, igual fuimos a Guadalajara, a la feria de editores en Buenos Aires, bueno, y este año, por supuesto, que no hemos podido viajar. Pero, claro, se vivió acá geográficamente esa particularidad, de esa... No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, claro, bueno, sí, el estallido, sí, en Chile, que sí fue una noticia mundial, ¿no? Bueno, además, recientemente ganó el sí en el plebiscito, entonces, sí, continúa el estallido, en realidad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, si quieres saber un poquito del... Sí, está, si he entendido la pregunta bien, te referías a un poco cuál era nuestra lucha, o cuál eran nuestras preocupaciones y retos un poco de antes del momento de la pandemia. Entonces, estaba recordando que ahora más, pero justo antes de que estallara todo esto, yo estaba muy centrada en lo que llamo el... lo que llamamos el trabajo de librerías, porque, claro, aquí, tal y como lo vivimos en las editoriales independientes, está el... el pastel, por repetir la expresión, completamente dividido entre... entre los grandes grupos y las editoriales independientes. Ahí, al final, es un poco David y Goliat, aunque no lo queramos y aunque yo lo deteste, ¿no? Es horrible, pero, claro, cada vez es más grande la lucha en todos los sentidos, en la prensa, en... sí, en... o sea, de cara a los periodistas culturales, de cara a las colocaciones en librerías, de cara a todo. Se encarniza mucho la lista, la lista, la lucha. Entonces, yo, como editora independiente, que tampoco tengo una persona con la que conversar y con la que... con la que... pues ir aprendiendo y tomando decisiones, pues, observo un poco y llego a mis propias conclusiones, entonces, una de ellas era, pues lo que tengo... una de ellas era, pues Sol, lo que tienes que hacer era trabajar mucho las librerías independientes de este país. Porque una cosa que está clara es que vendo mucho más en mi comunidad, o sea, donde yo habito, y en... y en Cataluña, que es a donde viajo más para hacer presentaciones y eventos que en el resto del país porque no estoy presente. quiero, quería, me voy a ese momento, antes de la pandemia y yo quería empezar a hacer giras con las autoras cuando venían de Latinoamérica o cuando... con la autora que tengo, vasca de aquí, que... perdonadme. Es la autora de este libro, no se ha enseñado ninguno, es la autora de Las Madres No, que creo que se está empezando a leer también bastante ahí porque se vende online. Todavía no... Con esto que ha pasado pues he tenido que retrasar la exportación que era una de las cosas que iba a empezar a hacer ya porque estaba creciendo lo suficiente como para tener indicios de que iba a funcionar. Entonces, pues con ella sí que he hecho giras por España, en fin, el cuidar las librerías independientes de todo el país, hasta las más pequeñas porque cuanto más lo cuide, el trato con los libreros, con las libreras, mejor me va a ir, más me van a recomendar y creo que es muy importante para las editoriales independientes esto. Quizá para las más medianas o más grandes deja de ser importante pero para nosotros creo que el trabajo de librería es importante porque luego también hay eventos que ellos mismos lo hemos visto durante el confinamiento, la red que se ha creado con ellos haciendo cosas online. Entonces, bueno, desde mandar ejemplares de regalo hasta estar en contacto, llamarles, esto es una cosa que quería empezar a hacer con cientos de librerías pero claro, al final, pues cuando tienes la editorial entera para ti se va haciendo pico y pala poco a poco. Me he enrollado, no sé bien qué quería contar y qué he contado pero bueno, esto es un reto para mí. Sí, ahora, Wendolín, por favor, sí, claro, mira, en realidad para nosotros no hubo un antes y un después de la pandemia porque nos tocó literalmente nacer durante la pandemia, o sea, nosotros, les decía que se constituyó Perla Ediciones en febrero de este año y en ese momento estimábamos hacer un lanzamiento por ahí de agosto, septiembre o así y en este caso como decía Sol también para nuestra fortuna por desgracia estalló la pandemia y esto lo que nos permitió, lo que me permitió a mí fue el banco me aplazó seis meses el pago de la hipoteca y ese en realidad pues es evidentemente el gasto más oneroso y más impresionante que yo tengo y a vida cuenta de que no tenía por qué preocuparme al menos durante seis meses en eso en realidad decidí volcarme al 400% en la editorial entonces pues se puede vivir con muy poco si no tienes que pagar un rentón así y sacamos los libros adelante Perla Ediciones no tiene empleados la única persona que está haciendo las cosas todo el tiempo digamos soy yo y hay una editorial hay una diseñadora queridísima que es amiga que es muy cercana que trabaja muy de la mano conmigo siempre está allí pero de quien tampoco puedo disponer con libros en este momento todavía no existe el flujo de dinero porque además otra de las particularidades como sabemos de esto es que si existía una inversión inicial para constituir la empresa y para conseguir los derechos y para pagar prólogos que se yo pero en realidad con el papelero y con la imprenta estamos endeudados todavía entonces aquí acabó sumándose todo todo un equipo maravilloso de gente que en su mayoría son amigos porque después de tantos años conoces gente con la que sabes que se puede construir y a la que puedes embaucar casi de oye mira está pasando esto te puedo pagar esto ahorita y en unos meses tanto más así que les contaba que la única persona que está de tiempo completo digamos soy yo y esos seis meses fueron maravillosos fueron maravillosos fueron súper neuróticos y frenéticos no que yo no sea neurótica en tiempos no pandémicos pero ahora pude concentrarme más no salir y estar aquí al pie del cañón coordinando a todo este equipo maravilloso de gente externa y pues evidentemente al principio yo pensaba ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿no? porque la pandemia sí es cierto sí llegó y están cerrando las librerías y la gente tiene menos dinero pero ¿cómo? y esta es una cosa interesante ¿no? como es un proyecto que se construye a partir de la deuda que contraes con gente que ha puesto su talento y su tiempo en esto también la deuda era premiante ¿no? y entonces yo decía a ver hay que pagarles a los que le han entrado y hay que empezar a mover el dinero y a mover los libros y hay que entrar a imprenta y aquí sí tomamos una decisión que a la que digamos nos empujó o nos orilló la pandemia que fue la venta directa porque tal como decía Sol totalmente de acuerdo o sea yo tenía bien claro que las independientes por principio también las cadenas hay que entrar a todas partes si queremos sobrevivir no podemos ponernos muy exquisitos ¿no? o sea yo no estoy aquí para decirle a nadie que no quien sea que a nosotros nos busque para vender nuestros libros súper sí a donde nos inviten vamos ¿no? por supuesto pero a la luz de la pandemia yo decía la situación es tan compleja tan apremiante y me siento tan tan responsable digamos de hacer frente a todas las deudas que se contrajeron durante el camino y creo tanto en este proyecto tanto 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 que la forma según yo de paliar un poco los ritmos y estos flujos de dinero con las librerías que ya sabemos que hay un tiempo de factura y luego las devoluciones y luego la cobranza y eso me iba a empujar hasta el año próximo entonces digamos que una decisión de pandemia si fue en vez de crear un perlaediciones.com que fungiera y que hiciera las veces de escaparate de nuestros libros pues convertirlo en un e-commerce y entonces allí cerciorarlos de que eso funciona bien de que es amigable de que la gente puede comprar de que la gente puede confiar de que la facturación funciona de que los reembolsos funcionan qué sé yo y allí hubo también que tomar una decisión que se extiende o que acaba digamos impactando un brazo logístico que no existía porque de plano muchos brazos perlaediciones pues no tiene y de lo que sí estaba segura es de que pues yo seguro no me podía hacer cargo ni del almacenaje ni de los envíos ni del embalaje así que hoy día a la pandemia tenemos que agradecerle entre otras cosas que sí hoy tenemos un diálogo comercial directamente con el lector sin obviar la importancia de los canales estándar de distribución entre los cuales se cuentan las independientes las cadenas y todos aquellos que se acercan para querer sumarse a vender nuestros libros así que espero yo también haber resuelto la pregunta que se hacía y hasta ahí me quedo pues de cara a lo que acabas de decir de la venta directa sí perdona que perdona que añada algo más fíjate que esto es una cosa que no me deja dormir porque decido una cosa y luego retrocedo y no me acabo de decidir porque bueno al final creo que no debe quedar mucha gente que no esté vendiendo sus libros vía web en este momento en el que supongo que si ya era una era digital ahora mismo es una era del todo completamente digital supongo que después tocaremos este tema más pero bueno Tránsito ahora mismo no está vendiendo ni en preventa ni de ningún modo de sus libros de forma online y y en el confinamiento decidí que si iba a hacerlo cuando ya estaba pensando cómo iba a hacerlo porque en verdad si vendía muchos libros de forma online cómo iba a hacerlo yo cómo iba a hacer todo lo que hago más ponerme a hacer paquetes y a enviarlos y cuando ya bueno pues estaba intentando decidir cómo iba a hacerlo de repente pensé en este momento en el que están sufriendo una barbaridad las librerías y entonces lo hablé con algunas de las editoriales independientes con las que más hablo así con las que más colegas soy y realmente decidí que que no me atrevo que no me atrevo a tomar esta decisión por por lo por quizá por lo mal que le va a sentar porque bueno pues es una decisión que me tiene estancada fíjate y quizá sea una tontería perdóname Carlos yo aquí también ya este pasándome pero por favor por favor es interesante que haremos así claro sí a mí me parece bien interesante porque yo he descubierto una cosa de la que para nada era consciente y esto quizás espero que a lo mejor te pueda dar como más claves porque al principio yo tenía muchos temores mira la verdad es que al principio yo pensaba y enumeraba todas las cosas que podían salir mal porque cuando uno pone un editorial sobre todo te puede ir mal a muchos niveles si no tienes como muy claro dónde estás parado y cuál es el alcance del proyecto y entonces cuando nosotros ponemos el e-commerce yo en realidad pensaba que era una forma de cerciorarme de que quien quisiera el libro podía comprarlo más allá de que los libreros estuvieran o no dando servicio en vista digamos de la situación tan tremenda que tenemos que enfrentar todos con la pandemia y lo que veo ahora y para mi absoluta algarabía en serio sola a lo mejor esto puede ayudarte y animarte hay gente que hace cuenta que me compra a mí que va y compra y no sé qué y los pide pero hay muchísima gente que me dice yo los voy a ir a comprar y entonces me mencionan todas las librerías independientes o me dicen oye yo no quiero comprarlo allí yo lo quiero comprar directamente voy a decir cualquier cosa lo quiero comprar en casa tomada cuando llegan entonces yo están en tránsito mire están justo en tránsito ya van a llegar y entonces yo me he dado cuenta de que hay un público sobre todo las librerías independientes hacen esta labor tan cercana y tan bien construida con sus lectores y con su clientela y esa gente no va a traicionar a las librerías y a mí me ha tocado ver en serio mil veces porque además yo soy quien interactúa con los lectores porque pues tampoco hay de otra además me gusta mucho a mí la gente que más me gusta en este medio son los libreros y los lectores y los editores los autores no tanto algunos pero hablando con los libreros y eso en serio ha habido mucha gente que dice yo prefiero esperarme a que llegue a la librería y comprarlo y esa es gente que digamos nos va siguiendo en redes sociales y va sumándose a las dinámicas que vamos haciendo para promover otra de las cosas que nosotros hemos hecho es tratar como de generar una suerte como de camaradería en torno a la editorial para que los libros finalmente aterricen en las manos que deben aterrizar a partir de esta cosa como de pertenencia y también creo que a todos nosotros nos ha jugado a favor de forma muy extraña el hecho de que hoy día la gente se está dando más tiempo para cultivarse o leer o aprender o buscar estos huecos que no nos que no nos permite visitar o buscar la cotidianidad que es aplastante y entonces la gente está buscando en internet como ciertos lugares en los que se siente cómodo y puede tender puentes a partir de las cosas que los apasionan entonces ahora por ejemplo te digo nosotros tenemos un club de lectura de Rey Mono o sea lancé la convocatoria y se me desbordó la convocatoria y lo único que yo le pedí a la gente es mándame la foto con tu Rey Mono y la mayoría de la gente que está en la dinámica compró el Rey Mono en una librería y no me lo compró a mí entonces quiero decirte que en absoluto y para mi total estupefacción porque tampoco la vi venir yo no le estoy quitando ventas a las independientes para nada por el contrario la gente que me está comprando a mí es gente que no está habituada a ir a una librería y que por primera vez dice a ver qué onda se ven padres se ven bien y entonces en ese sentido también acabar abriendo brecha en un país es cierto de librerías como es el nuestro esto es lo que te quería comentar porque en realidad ni siquiera creo que sea competencia creo que entre todos hemos montado allí quiero decir libreros y la editorial hemos montado un equipo muy bonito que funciona caminando digamos todos juntos y sin aventajarnos unos a otros porque el medio del libro es tan complejo que si no nos ayudamos si no somos solidarios si no estamos allí unos para otros francamente no lo vamos a lograr así que en mi experiencia que también era un experimento y un saltazo al vacío te puedo decir que no les robamos clientes por el contrario hicimos comunidad y es una cosa que para mí es muy bonita y me hace me hace intusión perdón ya me voy a callar Carlos adelante además es un es un un gran tema un poco para abonar nosotros de la experiencia de la librería creo que el tema de la venta directa y la guerra de descuentos sí simbró en un primer momento a los a los libreros hubo un montón de reuniones desde la RELI que es la red de librerías independientes y luego también y creo que se pudieron estrechar lazos como dice Guendolín creo que por primera vez nos pudimos sentar todos la mayoría de librerías aquí están concentradas en la Ciudad de México la brecha es abismal y llegar a acuerdos con los editores independientes pero una digamos una una conclusión importante era que el sector independiente de todas formas no generaba tanto golpeteo realmente económico porque la producción estaba concentrada o la producción de libro que debe ser así en España y Chile también pues está concentrada en las transnacionales en los grandes grupos entonces más bien había que llegar como algunos acuerdos respetar la ley del precio único y como que podíamos avanzar como dice Guendolín con más con mucha más solidaridad incluso que en otros que en otros momentos lo que sí sucedió que también pasó en Argentina y en México Random House decidió hace unos meses vender directamente a partir de crear ellos no tienen línea y creo que ese sí es un tema mucho más macroestructural y que golpea mucho a un montón de librerías porque pues ellos producen el 70% de los libros que vemos en cualquier lado entonces creo que ahí sí deberían haber acuerdos más fuertes y pactos gremiales que no se puedan brincar tan fácilmente Lorena aprovechando que este ha sido el tema ¿cómo se vivió en Chile la relación con los libreros y todo el tema de la venta directa y bueno acá le decían la guerra de descuentos? Sí bueno acá en Chile a diferencia de México y no sé en realidad si en España no hay precio único del libro no hay esa ley entonces la guerra de descuentos igual se vive más o menos siempre y hay algunas plataformas y algunos puntos de venta que juegan mucho a eso digamos las cadenas de librería o Busca Libre que es como nuestro Amazon como el Amazon chileno es Busca Libre y ellos hacen mucho descuento las independientes tienen menos la política de descuento por supuesto les cuesta mucho más y bueno nosotros ahí también hemos tenido experiencias muy ricas en realidad y muy satisfactorias de venta directa también era algo que no pensábamos probar y un poco la pandemia ahí nos reorganizó las prioridades teníamos pensado hacer más un trabajo de conocimiento con las librerías digamos una campaña de acercarse a las librerías para presentarles el nuevo sello que no alcanzamos a hacer y eso un poco lo transformamos en hacer campañas de venta directa fuimos menos reflexivas que solo y lo hicimos nomás no no podríamos habernos asustado un poco teníamos un poco ese susto de cómo lo íbamos a manejar un equipo tan chico pero llegamos y lo hicimos y nos fue súper bien y queremos como seguir un poco con ese modelo y sí bueno el tema ahí con el descuento porque nosotros también por supuesto que en venta directa se puede hacer ese descuento desde nuestra editorial por lo menos sabemos que con las ventas que tenemos en librerías que igual son muy acotadas hasta el momento no vamos a poner en riesgo la existencia de ningún librero si es que esas ventas bajarán pero coincido también con que el hecho de que nosotros hagamos y potenciemos como los canales de venta directa hace que el libro circule más y creo que no le hemos quitado como ventas a ningún local digamos a ninguna librería creo que ha sido para mejor para que el libro se mueva más y que en ese sentido ha sido como beneficioso para todos coincido en eso también con Gwendoline que que tiene ese efecto positivo creo sí sí yo también también creo que finalmente se han ido estrechando de alguna otra u otra manera los los eslabones de la cadena los factores del ecosistema ¿no? y todas las metáforas que hay en el libro bueno y yo creo que has tocado un tema muy importante del que quizá no había tanta conciencia o las voces que lo referían eran muy poquitos y es digamos la idea de que el terreno virtual o el espacio en línea de la web pues también es un también es un territorio donde el libro se distribuye donde el libro se comercializa ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con el espacio virtual han tenido actividades ahí a la venta del libro alguna presentación o están en miras de tomar el espacio virtual también como una oportunidad sí bueno nosotros ahí no hemos hecho tantas cosas la verdad hay un caso que sí es un poco como o sea que es nuestra autora haitiana que fue una primera traducción Edwish Danticat ella iba a venir a Chile el año pasado en el marco teníamos nosotros partimos la editorial también con un proyecto de festival que se llama Muganzas encuentros de literatura en migración y teníamos un programa de autores invitados de nuestra editorial y de otras editoriales amigas que iban a venir a presentar libros y hacer actividades y ese programa se vio interrumpido primero por el estallido y después por la pandemia entonces ella iba a venir por ejemplo a finales del año pasado y no pudo venir por el tema de las protestas en Chile tuvimos que suspender ese viaje y después tenía programado su viaje y ahí todo muy organizado iba a hacer una cátedra en una universidad y a presentar su libro con nosotros en marzo ya el 31 de marzo y también ese viaje se tuvo que suspender producto de la pandemia unos pocos días antes y ese evento pudimos finalmente hacerlo vía virtual hace un par de semanas atrás y se hizo por fin esta cátedra Roberto Bolaño que se llama que es un programa que tiene la Universidad Diego Portales lo pudimos hacer por fin vía online y nos fue bien o sea resultó muy bien tuvimos y que por fin lo pudiéramos hacer además con ella que habíamos estado organizando ese encuentro con tantos meses y con tantas como experiencias frustradas fue una alegría que se pudiera hacer tuvimos buen público pero es lo único que hasta el momento hemos hecho y ahora tenemos planificado un lanzamiento virtual y y estamos ahí planificando para los libros que vienen este año también encuentros virtuales pero no hemos excursionado tanto en ese formato digamos si en la venta pero no tanto en el en el encuentro en diálogo con autores lanzamientos de libros y eso todavía no tanto como lo han hecho otras editoriales que entiendo que les están yendo que les está yendo muy bien pero nosotras al menos no no hemos no nos hemos enfocado tanto en eso mi experiencia en esto en verdad dejé de ser completamente analógica en el confinamiento saqué sacamos los los ebooks en el confinamiento lo que pasa es que supongo que las ventas podrían ser mayores si si hiciese cosas con con los ebooks si hiciese campañas si hiciese publicidad porque nos hemos limitado un poco a a sacar los ebooks y a colgarlos y a bueno en el momento en el que en el que los hicimos si promocionarlos un poco y ya está porque la verdad es que se me se me resisten me cuesta me cuesta no creo que el público de tránsito aunque es lo que decía guendolina antes bueno lo que decíais todos que son públicos distintos y que me puedo llevar una grata sorpresa quiero decir que sí que yo creo que puede haber mucha gente que compre ebook amante de lo que publico en tránsito o sea que tengo que darle caña pero me cuesta y siempre tiendo a pensar que mi público objetivo y mi público va a estar más en el papel y es donde implico muchas más horas y mucho más trabajo pero bueno ya los he hecho ya los tengo circulando y luego bueno creo que una de las mayores o sea una de las poquísimas cosas importantes y bonitas de este momento horrible que estamos viviendo y es lo que comentaba antes la red inmensa virtual que hemos construido entre todos no solo en la industria sino en general pero bueno la industria está siendo importante también para mantenernos conectados para saber qué hacemos los demás y para continuar la promoción de lo que hacemos de alguna manera y eso en cuanto al libro que nombraba antes de Cristina Rivera Garza pues para mí era un libro complejo creo que es un libro complejo La Cresta de Ilión y yo tenía la salida pensada de este libro con una gira planteada de la autora de Cristina Rivera Garza aquí a Madrid a España entonces bueno pues quedarme sin sin el lanzamiento del libro tal y como yo lo tenía planeado fue fuerte y sin embargo el replanteamiento fue muy bonito organizamos una conversación entre ella y una tremenda admiradora de su literatura y del género del terror y de lo gótico que es María Fernanda Ampuero que estaba en ese momento en Guayaquil entonces se dio bueno pues se dio esta charla Houston-Guayaquil con pues no me acuerdo cuantísimas personas de México Estados Unidos España sobre todo y la verdad es que bueno pues así se han dado estos eventos transfronterizos que son muy emocionantes porque además ibas viendo todas las preguntas que yo me apuntaba las ibas trasladando a las autoras para mí eso fue un exitazo la verdad y y luego está el lo contrario el libro que se me quedó confinado justo antes de que se declarase el estado de alarma el 14 de marzo aquí pues había salido unos días antes y se quedó entero en el almacén y en unas cuantas librerías a las que se había distribuido esa autora pues tiene otra edad y tiene otro modo de vida vamos no solo es la edad no existe en las redes sociales entonces la promoción de ese libro es muy distinta es increíble cuando las cuando las autoras no están presentes en las redes sociales es muy fuerte la promoción me doy cuenta hacerla sin ellas y el segundo de Fernanda Trías la autora uruguaya ahora en septiembre y también hemos hecho una charla que ha sido bastante multitudinaria también para lo que son los encuentros virtuales había 80 personas constantemente durante una hora y algo que ha sido con una autora argentina también pero residente en Madrid residente en Madrid sí Clara obligado entonces bueno sí estoy teniendo buena experiencia con esto me gusta mucho al menos bueno no tenemos el tacto no tenemos la piel no tenemos la cerveza pero pero hay todas estas caras y las preguntas es muy bonito da ánimo da aliento para seguir aunque los eventos en librerías a mí esto es una cosa que además hablaba mucho con los libreros sobre tránsito y es que los eventos en librerías con tránsito vendían vendían muchísimo entonces bueno me he quedado sin eso me he quedado sin la presencia de las autoras sin los eventos y pues yo que sé vendía 50 ejemplares en una tarde en un evento que ha sido un tema que se puede levantar el evento pero parece que la venta virtualmente no es tan fácil de conseguir no es tan fácil tema pendiente sí con el libro mira en el caso de Perla Ediciones hay muchas particularidades por principio lo que mencionaba Sol ella decía cuando no tienes al autor en redes el efecto digamos esta cosa como de osmosis que de pronto estalla y entonces la gente se va enterando de que existe el libro evidentemente es distinto e imagínense en nuestro caso que decidimos publicar pues sobre todo a otros que están muertos en cuyo caso pues no hay vocero ni hay redes entonces digamos que la forma en que nos aproximamos a los lectores y la forma en que interactuamos con la gente por principio es distinta y entonces yo les puedo contar que por ejemplo por principio el foco está puesto lo que les decía hace rato en esta idea de crear comunidad con los lectores y de tender una mano directa de cada a quien va a consumir nuestro libro y que sepa que hay interlocución y entonces posibilitar espacios en los que podemos hablar a propósito de estos libros que a muchos nos han obsesionado mucho tiempo que otros hemos estado descubriendo por vez primera según sea el caso y apelar al boca a boca y lo que sí es un hecho y estoy completamente consciente de ello es que las redes sociales y el confinamiento han sido cruciales para que hoy día Perla Ediciones tenga cierta penetración que yo no pensé que pudiera tener porque pese a que esto no se traduce necesariamente en términos financieros cuando yo creo que cuando pones una editorial y tienes bien claro que si tu objetivo no tiene un marcaje allí financiero puedes respirar y puedes ir como más tranquila y puedes celebrar un poco más estas pequeñas victorias yo más allá de la situación financiera la cantidad de gente que nos está etiquetando que nos está compartiendo que se emociona cuando recibe la edición que dice ay mira las guardas ¿no? ¿no saben? para mí bueno claro que saben o sea yo quiero llorar de emoción cada vez que eso pasa y entonces te das cuenta de que la gente volada ¿dónde conseguiste esto? ¿dónde lo compro? y de allí hay un montón de peticiones de libreros que escriben oye están hablando de estos libros los quiero entonces tener una relación súper cercana con nuestros lectores atender puntualmente las peticiones de los libreros que quieren sumarse a esto una cosa que tiene un poquito más que ver con lo que mencionaba Carlos hace ratito es que la política absolutamente es y no es negociable es el precio fijo y el mismo descuento para todos porque y hemos batallado o sea con las cadenas se batalla ¿no? porque pues a sabiendas de que ciertas cadenas controlan gran parte del pastel como decía hace rato Sol pues hemos tenido que plantarnos y ser firmes y esa es la forma en la que yo siento que nosotros sí que podemos abonar a fortalecer el sistema y el ecosistema de los libreros independientes te ofrezo exactamente las mismas condiciones en un mercado que sí se rige es una cosa medio rara pero sí que podemos adscribirnos al precio fijo si nosotros digamos lo pedimos eso puede dar lugar digamos a otro tipo de problemas pero para perder la edición eso no es negociable entonces siempre el mismo precio siempre el mismo descuento las mismas posibilidades digamos a muchos niveles según lo que pactamos contractualmente con el distribuidor o el librero y sí creo que digitalmente nosotros estamos muy agradecidos con el encierro porque la gente empieza a descubrir cosas que le gustan y con las cuales acaba engolosinándose y a las cuales vuelve y nos han pasado cosas tan bonitas es como ver que de volada la gente hace su pedido de libros y entonces pide dos y vamos monitoreando que se le entreguen que esté bien que todo esté en orden y reciben los libros y a los tres días quieren completar toda la colección entonces la mayoría de la gente reincide en la compra y es una cosa muy preciosa y bueno para rematar porque siempre me voy por las ramas en redes pues ha pasado una cosa también absolutamente insospechada que es que nos han invitado a presentar el proyecto en todas partes por fortuna a mí ya hasta me da vergüenza porque pues yo soy la única que da la cara por la editorial y a donde nos inviten vamos donde quieran los libros van a estar y a donde nos lleven para hablar del proyecto pues vamos a estar y esta cosa virtual nos ha permitido hablar del proyecto en n cantidad de latitudes totalmente insospechadas entonces de alguna manera muy torcida que no deja de doler pero hay que reconocer que para nosotros el confinamiento sí creo que ha sido una oportunidad que por fortuna hemos aprovechado bien y la gente ha reaccionado de forma muy bonita acuérdense de que nosotros no tenemos ni tres meses en la calle o sea nosotros habremos lanzado hace no sé como como ocho o siete semanas así que es todo lo que digo ahora Carlos muchas gracias para nosotros en el caso de Impronta fue un tema complicado porque como hacemos la apuesta es trabajar los libros con estas máquinas viejas ocupar el espacio y demás pues sí tuvimos que sí tuvimos que plantearnos bien el tema de la de la librería en línea por un lado y de los contenidos que podíamos estar compartiendo en redes sociales creo que de forma muy ingenua era un territorio que no habíamos explorado pero no nos quedaba otra opción porque al ser un equipo de de 12 personas pues había que buscar una forma de sacar todas nuestras nóminas entonces entonces lo que sí nos hizo conscientes es que el internet es un territorio que además distribuye comercializa y da difusión de libros desde hace muchos años entonces lo que nos ha mantenido a flote ha sido la presencia en redes a partir del confinamiento bueno estamos ya por terminar el tiempo se ha pasado muy rápido entonces tenemos tenemos todo el tiempo de una ronda más de preguntas a mí me gustaría tocar un tema que pocas no sé que pocas veces se toca pero ¿cómo ha sido el proceso emocional el proceso creativo que han tenido a partir del confinamiento han podido trabajar mucho más se han visto paralizadas con esta situación del hierro bueno en mi caso han habido como y esto lo digo es algo muy personal por supuesto han habido dos etapas en este confinamiento los primeros meses estuve la verdad que muy tranquila trabajando muy bien con con menos trabajo porque como estaba todo el mundo un poco más más parado salían menos novedades yo no trabajo solamente en banda propia sino que como les contaba trabajo en anagrama y también soy socióloga y trabajo de repente de socióloga también hago consultorías entonces estaba todo eso más tranquilo y aproveché muy bien el trabajo en banda propia me pude enfocar harto y trabajar harto los primeros meses de encierro que fueron yo fui de las que se encerró desde el principio además que en la oficina nos permitieron no ir a trabajar o ya hacer trabajo remoto desde desde antes de que se decretara cuarentena digamos entonces la cuarentena igual acá en Chile se demoró un poco en decretarse entonces yo desde mediados de marzo ya me me encerré y estuve hasta principios de junio en ese estado la verdad que muy agradable por supuesto que que con las dificultades de ver de ver el mundo y el país en ese en ese contexto tan difícil y pero por lo menos creativamente trabajando muy bien y después tuve un problema personal y una una crisis en realidad de salud familiar se enfermó mi papá y ahí cambió todo radicalmente me fui a mi casa tuve que ir a la región donde vive mi papá y ahí claro el trabajo se hizo mucho más difícil con todo con esa como transformación un poco en mi vida y ese terremoto que hubo con todo yo te diría que el trabajo que menos me costó hacer y que menos me ha costado hacer en este tiempo ha sido el creativo y el que tiene que ver con con la editorial y con el diseño de los libros y con la edición de los libros las partes administrativas siempre me cuesta un poco más porque no es por lo que todos estamos acá y no es lo que lo que a uno más le gusta y le apasiona entonces es más difícil hacerlo siempre y en este contexto eso ha sido lo que más me lo que más me ha me ha costado toda la parte administrativa pero la parte creativa ha sido un poco el escape la verdad se ha visto menos afectada porque es como bueno lo que a uno le gusta hacer ¿no? entonces ha sido en ese sentido más fácil e incluso un alivio digamos para momentos tan difíciles emocionalmente tan difíciles tener este escape de de repente poder sumergirse en la edición de un libro o disfrutar cuando ves que el diseño está quedando muy bonito y mirar las guardas que linda están y los interiores y todo ese elemento de esos elementos de diseño y todo y ver el libro que está resultando ha sido la parte fácil digamos sí creo que creo que al principio como como lo único que se nos decía es que que era algo muy fuerte y que era para largo creo que entré en un modo como caracol contemplativo y y bueno por un lado eso me permitió estar más en contacto conmigo hizo que pudiese trabajar bien y además quizá porque me concedí cosas que jamás me concedo estuve por ejemplo leyendo por ocio tempranito por las mañanas mucho como hacía tiempo que no podía hacer y entonces los primeros meses no estuve no estuve mal estuve bien en cuanto al trabajo y luego creo que ha habido una segunda etapa que es desde el confinamiento primero y que sigue hasta ahora en el que noto ya como el bloqueo por el impacto y por la ansiedad actúan sobre mí y sí que me impiden ser todo lo ágil que yo soy y me impiden tener la productividad que yo quisiera pero no tanto en lo creativo como decía Lorena no tanto en lo creativo no tanto en la edición no tanto cuando hago las cosas que más me gustan de la editorial sino en el funcionamiento de cada día cuando tengo que hacer millones de cosas y empezando hasta por el lenguaje porque yo me confiné sola y pasé los primeros casi cuatro meses sola en mi caso la respuesta está determinada por una cosa que es muy poco sexy en realidad entonces yo al principio les decía que tuve esta explosión creativa y productiva en gran medida gracias al hecho de que me pospusieron el pago de la hipoteca y entonces seis meses trabajé 400% en Perla Ediciones y tenía estaba como muy lúcida y como muy fresca y como que aprendía con H Intermedia muchas cosas porque como decían ustedes chicas el hecho de poder sentarme a leer y a editar y a revisar y a coordinar y a retomar lecturas por ocio y a formar incluso un club de lectura dar clases en torno a las cosas que a mí me gustan todo eso para mí fue increíble y creativamente francamente incluso podría que estuve en una especie como de cresta o sea la verdad es que no recuerdo otro momento de mi vida en el que haya sido tan productiva como los primeros seis meses de la pandemia y en mi caso y esta es una cosa que repito pues muy poco sexy la cosa cambió en el momento en el que me piden que retome el pago de la hipoteca porque yo tengo que empezar a traducir otra vez para terceros empezar a editar para terceros empezar a buscar otras fuentes de trabajo como digamos ya las tenía las pude aparcar un poco por fortuna nunca me ha faltado trabajo pero llevo ya cerca de dos meses pues trabajando el mismo la misma cantidad de tiempo y dedicándole la mitad a aquellas cosas que sí me remuneran pero no me hacen tan feliz como perla edición así que creativamente no creo que haya tenido en este momento como un limbo que haya hundido simplemente alguien lo decía yo ya estoy absolutamente ansiogenizada porque pues tengo muchos compromisos financieros y ahora sí ya estoy comenzando a plantearme más allá de perla ediciones qué voy a hacer y qué sigue de modo que pueda mantener la casa y las cosas que hay que hacer frente así que eso eso les diría que no tiene caché así es me parece un tema inquietante porque de pronto pareciera que la digamos que la empresa editorial está hecha con un organigrama frío y de negocios pero algo que nos sucedió durante la pandemia fue justamente comenzar a preguntarnos cosas tanto en equipo como con todo el gremio de editores libreros que tiene que ver con los cuidados emocionales de la salud emocional que tiene que ver también con con cómo lo estábamos pasando porque justamente de un panorama tan tan precarizado en el que está inmersa la visión independiente entonces creo que ese ha sido también un tema un tema importante que que ha surgido pues culturalmente a partir de de la pandemia al menos en nuestra experiencia pues ha sido un un placer estar aquí con ustedes estar de todos estos temas y nos cerquita aunque estemos todos tan lejos y también en otros en otros lados no sé si quieran agregar una última cosa decir unas últimas palabras antes de cerrar esta esta mesa no el deseo de volver a veros si es posible estar allá y con todo allá afuera un poco mejor con eso es mucho ya si yo si yo si solo un gusto conocerlos no nada solo que un gusto conocerlos y que ojalá nos encontremos la próxima vez en vivo en alguna feria yo 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 también muchísimas gracias a Rubén y que precioso conocerlos a ustedes Carlos Soloren y yo lo único que diría que es lo que trato de decirme quizás la cordura porque si está bravo lo que está pasando es que efectivamente pese a cuán ominoso es lo que está ocurriendo allá afuera y además todos hemos tenido pérdidas yo personalmente he tenido pérdidas muy fuertes en este tiempo y a mí lo único que me ha salvado es la editorial y el proyecto y la ilusión que me hace seguir construyendo el catálogo y lo que diría es que también han ocurrido cosas bellas durante la pandemia como por ejemplo que hoy podamos confluir nosotros aquí y ojalá que esto quizás se venga en una amistad o en una relación de camaradería y también aprovechar los espacios que hoy sabemos que existen y a los que podemos asirnos más allá de todo aquello a lo que estábamos habituados y creo que esa es una cosa también muy bonita y es parte del aprendizaje del confinamiento y de la el emprendedimiento la emprendeduría cultural yo para que llevo muy poco tiempo llevo dos años con la editorial claro pero vosotros lleváis menos es que todo el rato todo el rato digo eso pero con vosotras no tiene sentido decir esa frase pero bueno a mí durante el confinamiento estos encuentros han sido como la luz entre las grietas es un acompañamiento un acompañamiento y un aprendimiento así que bueno muchísimas gracias y gracias Carlos también por charlar con nosotras y Rubén gracias gracias me siento muy muy honrado muy contento de estar con ustedes una vez más agradecer a la a la FIL que ha abierto este espacio virtual en esta de imaginar nuevas formas de hacer que el libro llegue que el libro se lea que el libro se haga seguramente esperemos esperemos pues si volver a los pasillos vamos a extrañar mucho eso la 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 el mezcal las risas y todo lo demás pero bueno pues nuestra parte sería sería todo y muchas gracias a todos los que acompañaron esta esta transmisión gracias a ustedes adiós chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!